Número del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues dice San Agustín que un campo de gente, aunque sean pocos, pero en orden y en armonía, es invencible. En cambio, una muchedumbre, pero en desorden, cualquier enemigo la acaba. Y la casa de Lázaro, de María y de Marta, era una unidad en armonía, invencible, invencible. Sin embargo, para que ellos se dieran cuenta de lo que eran, tuvo que suceder la muerte de Lázaro. Y tal parece que desde el mismo instante que Nuestro Señor se entera de la enfermedad de Lázaro, todo el mundo tiene algo que decir. Sí, es decir, cada quien tenía ya diseñada la vida, la naturaleza de las cosas. Y lo único que pedían es que Dios estuviera de acuerdo con ellos. Y si se dan cuenta, esta es la fuente del mayor de nuestros problemas, de nuestros sufrimientos. De que nosotros declaramos cómo deben ser las cosas, la vida, la felicidad, y esperamos que Dios esté de acuerdo con todos. Desde el mismo momento en que sale Cristo a Betania, todo el mundo tiene algo que decir. Cuando nuestro Señor pudo haberlo evitado, por eso, sin embargo, Él dice, esta no es una enfermedad de muerte. Decir, Lázaro no se ha muerto para morirse. Lázaro se ha muerto para proclamar la gloria de Dios. Entonces, viéndose en esa necesidad, estos tres hermanos, Juan María y Marta, viéndose en esa necesidad, lo primero que hacen es acudir a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos son amigos de Dios. Y eso los hizo invencibles. Entonces, esta resurrección de Lázaro puede hacerse evidente todos los días en cada uno de nosotros, porque siempre que caemos en pecado, nuestra alma se encuentra agobiada por una enfermedad mortal. Y si tan ciertos estamos, de que las culpas son graves, son graves enfermedades, es cien veces peor, permaneceré más de cuatro años. Entonces, con Lázaro también entendemos que su muerte fue, como decía, para manifestar la gloria de Dios. Ya ustedes han de entender la diferencia de muerte que una persona que ama a Dios tiene a una persona que nunca va a la iglesia. Porque no deja de ser escandaloso que se muere cualquier persona de una forma de lo más impensable. Y uno se pregunta, ¿cómo puede alguien morirse de esa forma? La gente se muere de forma atroz cuando vive en pecado. En cambio, ¿cómo puede alguien morirse de la gloria de Dios? ¿Cómo se muere Santa Catalina? ¿Cómo se muere Santa Teresa? ¿Cómo se muere Juan Bautista? ¿Cómo se muere San Antonio María Clarenda? ¿Su muerte? ¿Es una belleza? ¿Una belleza? Entonces, hay enfermedades que son para la muerte y hay enfermedades que no lo son. ¿Por qué? La diferencia lo hace la amistad con Dios. Entonces, Lázaro se acercó al fin de su vida sin ningún estremecimiento, sin la menor preocupación. No había peligro alguno de que su alma se perdiera. Y si con su vida edificó a los demás, su muerte hizo lo mismo y su resurrección todavía no es. Entonces, para los justos, no hay nada que pueda despojarlos de la vida, ni siquiera la muerte. Entonces, en cierta forma, podríamos decir que la resurrección de Lázaro se debió, primero que todo, a la piedad de María y de María. Que su piedad a las dos las hizo invencibles. ¿Cuántas veces, ustedes pregúntense, cuántas veces nos habremos librado de la muerte eterna del alma? Gracias a la mediación de otras personas santas y justas, que nunca faltan en el mundo, y que mientras nosotros irritamos al Señor, ellos con sus plegarios, nos están librando de la justísima indignación del cielo. La oración de Marta y de María nos demuestran cuán útil es para nosotros la eficazísima y segura protección de los santos. El mismo Dios ha querido que la Santísima Virgen, por ejemplo, sea nuestra principal intercesora en el cielo. Entonces, de ella y de los demás. En ella y en los demás deberíamos estar siempre poniendo nuestra causa en sus manos de tan poderosos intercesores. Para que cuando estuviésemos enfermos, ellos con su oración manifiesten a Dios que sus amigos, a quienes amo, se encuentran oprimidos por la enfermedad de la culpa. Así, aunque muriéramos, si tenemos amigos como ellos, viviríamos eternamente. Así, nuestra enfermedad no sería para la muerte, sino sólo para que se manifieste en ella la gloria de Dios. Y esto es bueno pensarlo, porque en la actualidad tal parece que ni siquiera esto la gente sabe hacer. La gente se ha olvidado del deber de morirse bien. Ya no digamos para la gloria de Dios, porque la gente se muere como cualquier cosa, y en cualquier parte. Para darles un ejemplo, Por esta semana, fui a visitar a un enfermo aquí, uno de los asilos, de ancianos. Y tenía al enfermo afuera, fuera de la casa. Y estaba a casa toda su familia, ahí con el Señor. Y en cuanto me vieron, todos comenzaron a ver. En su vida había visto un sacerdote, y así riéndose, le preguntaron a la Señora si ella era católica. Porque, ¿qué tenía que ver semejante ridiculez? Que fuera un sacerdote, vestido de sacerdote, a mandar a la Señora cualquiera, cualquiera. Entonces, la gente no sabe ni vivir, ni morirse. Y ante el sepulcro de plaza, nuestro Señor derramó lágrimas. Y cuando nosotros estamos muertos por la culpa, yo estoy seguro que Jesús hace lo mismo. Pero, ¿cuántas veces Jesús quiere salvarnos y nosotros perdernos? Él llora mientras nosotros le ofendemos. Nos entregamos a las crueles delicias de este mundo, mientras el demonio nos abre el infierno. Entonces, ¿qué ingratos sabes que somos para con Dios? ¿Y qué inhumano es para nosotros mismos? El mismo Señor derramó lágrimas y sangre sobre el peligro de nuestra eterna condenación. Y la inmensa mayoría de la gente vive, y come, y se muere, como si nada sucediera. Entonces, pensamos en los días del diluvio, cuando nuestro Señor, cuando Dios castigó y se arrepintió de haber creado al hombre. No nos entregamos, por lo tanto, a la corrupción que nos mata, sino a la fe que nos resucita. No perdamos la amistad con el Señor, y acudamos a Él y a los santos, para que nos envíen del cielo sus oraciones, que tanto necesitamos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.